El personal militar es lo que se escucha. Sal, sal a video, salga, 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 sal, vente, tranquilo, 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 muéstrame las manos, muéstrame las manos, ven hermano, enseña tus manos hermano, tranquilo, 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 salga aquí, tranquilo, tranquilo, pase por favor, pase por la gente que paren todo, dile a tu gente que paren todo, dile a tu gente que paren todo, por favor, por acá, listo, ya, no va a pasar nada, tranquila, tranquila, señora, señora, ayúdeme, ayúdeme, no pasa nada, pase, pase para acá, ayúdeme, ayúdeme, no se preocupe, señora, ayúdeme, ayúdeme, no somos delincuentes, no se preocupe, estamos bien, estamos bien, tranquila, manténla, mantente, mantén, mantén, manténgala ahí, tranquilo, no, señora, ahí es donde está haciendo la llamada, diles que paren todo, ya no veo más, ya no alcanza a ver más, pásame cinta, pásame cinta, no puedo, ya, 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 ya paren todo, ya, ¿Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono? Ya no quiero que haya de madre, por favor.